Esta señal significa, a. Hay peatones caminando junto a la vía más adelante. b. Cruce de peatones más adelante. c. Los peatones no deben cruzar por aquí. d. Esté atento de los trabajadores en la vía. b. Cruce de peatones más adelante. Esta señal indica la presencia de un cruce peatonal. Usted puede ayudar a mantener al conducto detrás de usted a una distancia segura al. a. Manejar 3 a 5 millas por hora más rápido que el vehículo que va detrás. b. Manejar 3 a 5 millas por hora más lento que el vehículo que va detrás. c. Mantener una velocidad constante. c. Mantener una velocidad constante. No siempre es fácil mantener una distancia segura de su vehículo. Sin embargo, usted puede ayudar a mantener al conductor a una distancia segura manteniendo una velocidad constante y señalando por adelantado cuando tiene que reducir la velocidad o girar. b. Vea unos peatones cerca de la calle. Usted debe a. Sonar su bocina y mantener su velocidad. b. Acelerar para alejarse rápidamente del área. c. Bajar la velocidad y adelantar con cuidado. c. Bajar la velocidad y adelantar con cuidado. Esté atento a los peatones que puedan cruzarse en su camino. Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse, si es necesario. c. Debe dejar un espacio adicional en frente de su vehículo cuando va detrás de a. Camioneta. b. Vehículo de pasajeros. c. Motocicleta. c. Motocicleta. Aunque 3 segundos de distancia de seguimiento son apropiados en muchas situaciones, usted debe guardar una distancia de seguimiento de 4 segundos cuando esté detrás de una motocicleta. Siendo más pequeñas, las motocicletas pueden detenerse más rápidamente, y por eso debe dar el espacio adecuado para detenerse si el motociclista frena o se cae. c. También, recuerde que de noche, las motocicletas son más difíciles de ver porque solo tienen una luz trasera. ¿Quieres hacer un test de EMV? Vámonos a Cheatsheets.com y obtener tu cheatsheet. ¿Esta señal muestra un tipo de? a. Intersección. b. Curva en el camino. c. Vuelta a la derecha. a. Intersección. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. Esta señal advierte a los conductores que otro camino cruza la carretera adelante. ¿Esta señal significa que? a. Hay una zona de no adelantar. b. Hay un camino serpenteante. c. Hay un cruce de peatones. d. Cruce bajo de vía del tren. d. Cruce bajo de vía del tren. Esta señal indica un cruce ferroviario de tierra baja. Es decir, las vías del ferrocarril cruzan la carretera en una pendiente empinada donde la parte inferior de los vehículos bajos puede arrastrarse o quedar atrapada en las vías. La zona no es a. El término usado para describir puntos ciegos alrededor de un camión o autobús. b. Una zona especial de velocidad. c. Una calle con restricciones en cuanto al volumen del radio. d. El programa de televisión que reemplazo a la dimensión desconocida. a. El término usado para describir puntos ciegos alrededor de un camión o autobús. Un camión o autobús tiene puntos ciegos en cada lado, en la parte trasera y en el frente. No se puede ver un automóvil en estos puntos ciegos. Estos puntos ciegos se conocen como zona prohibida. No maneje en una zona prohibida, excepto cuando sea absolutamente necesario. ¿Cuándo maneja en la niebla? a. Use sus luces de estacionar. b. Use sus luces bajas. c. Use sus luces altas. d. No importa qué luces use. b. Use sus luces bajas. c. Usted debe usar faros de luz de cruce cuando maneja en la niebla, o cuando está lloviendo o nevando mucho. c. Su jefe lo regaña antes de salir del trabajo. c. No le dice nada, pero cree que es injusto y está muy tan molesto. c. Cuando llega a su vehículo, usted debe a. Poner la radio con volumen alto para no pensar en eso. b. Manejar rápido en la interestatal para desahogarse. c. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. d. Detenerse en su bar favorito y tomarse unos tragos antes de irse a casa. c. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. Las personas que acaban de tener discusiones violentas o que están enojadas o en duelo necesitan algún tiempo para refrescarse o para hacer un ajuste antes de conducir un automóvil. c. Sacar sus frustraciones o enojo mientras conduce es ejercer un juicio muy pobre y puede ser una forma costosa de demostrar sus emociones. c. Usted debe remover la nieve, el hielo y la escarcha de a. Sólo el parabrisas. b. Todas las ventanas. c. Sólo el parabrisas y la ventana del pasajero. b. Todas las ventanas. Es importante que usted sea capaz de ver claramente a través de las ventanas parabrisas y espejos. Remueve la nieve, el hielo o la escarcha de todas las ventanas antes de comenzar a conducir. Usted se está acercando a una intersección con una luz roja intermitente. Usted debería a. Bajar la velocidad y ceder el derecho de pase. b. Bajar la velocidad y manejar con cuidado. c. Detenerse completamente, revisar el tráfico y continuar cuando sea seguro. c. Detenerse completamente, revisar el tráfico y continuar cuando sea seguro. c. Un semáforo en rojo intermitente significa lo mismo que una señal de pare. C. Debe detenerse, por completo, ceder el paso a otro tráfico y a los peatones y luego proceder cuando sea seguro hacerlo. Si tiene problemas viendo otros vehículos por el polvo o el humo en la vía, debe bajar la velocidad y encender su... a. Luces de emergencia. b. Luces de estacionamiento. c. Luces delanteras. c. Luces delanteras. Usted debe encender los faros cada vez que las condiciones le impidan ver los otros vehículos. Los otros conductores pueden tener dificultad para verlo usted también. Esta señal muestra un tipo de... a. Intersección. b. Curva en el camino. c. Vuelta a la derecha. d. Cambio de carril. a. Intersección. Esta señal indica que más adelante hay una intersección con cruce de vías. su primera reacción ante una situación de visibilidad reducida debería ser... a. Encender las luces delanteras. b. Bajar la velocidad. c. Encender sus limpiaparabrisas. d. Buscar las marcas del borde de la vía para que le ayuden a guiarse. b. Bajar la velocidad. c. Reducir su velocidad debería ser su primera respuesta a la disminución de la visibilidad y las condiciones peligrosas de la carretera. c. Si se mueve con un flujo de vehículos que atraviesa un cruce de vía de tren, es seguro detenerse en las vías por poco tiempo. c. A. Verdadero. c. B. Falso. c. B. Falso. c. Está prohibido detenerse, pararse o estacionarse en una vía férrea. Nunca cruce las vías del tren a menos que haya espacio para todo su vehículo al otro lado de las vías. c. Conducir a la defensiva es a. Conducir agresivamente. b. Usar estrategias para conducir de forma segura para prevenir colisiones. c. Más peligroso que no conducir de forma defensiva. b. Usar estrategias para conducir de forma segura para prevenir colisiones. c. Conducir de forma defensiva es usar estrategias para conducir de forma segura para prevenir colisiones. Esto significa que usted altere la forma como conduce para adaptarse a las condiciones climáticas, a la forma como usted se siente, y a las acciones de los otros conductores, ciclistas y peatones. c. Conducir de forma defensiva es usar estrategias para conducir de forma segura para prevenir colisiones. Si usted colisionó con un vehículo estacionado y no encuentra al dueño, ¿qué debe hacer? a. Llamar a la aseguradora al llegar a casa. b. Esperar a que regrese el dueño. c. Dejar una nota con el nombre y la dirección en el vehículo estacionado. c. Dejar una nota con el nombre y la dirección en el vehículo estacionado. Si usted colisiona con un vehículo aparcado u otra propiedad, debe dejar una nota con su nombre, número de teléfono y dirección sobre, o bien adherida, al vehículo o propiedad que ha golpeado. ¿Esta señal significa? a. Vehículos en un solo sentido. b. Autopista dividida termina. c. Vehículos en doble sentido. d. Siga a la derecha. b. Autopista dividida termina. Las señales de advertencia generalmente tienen forma de diamante con marcas negras sobre un fondo amarillo. Estas le alertan sobre peligros y objetos próximos. Esta señal le indica que la carretera dividida por la que conduce está a punto de finalizar. Esta señal indica, a. Puede manejar en ambas direcciones en esta calle. b. Hay tráfico en doble dirección. c. Se está acercando a una autopista dividida. b. Hay tráfico en doble dirección. Esta señal advierte sobre el tráfico bidireccional. Una buena regla que debe recordar al adelantar es a. Adelantar por la derecha siempre que sea posible. b. Manejar con el flujo o tráfico, adelantar sólo cuando sea necesario. c. Intentar ponerse siempre delante de cualquier línea de vehículos lentos para poder ver mejor. d. Siempre encienda y apague sus luces y suene su bocina para alertar a otros conductores. b. Manejar con el flujo o tráfico, adelantar sólo cuando sea necesario. c. Cada vez que usted pase a alguien, existe la posibilidad de una colisión. c. Si usted va más rápido que el tráfico, deberá seguir pasando a otros vehículos. c. Conduzca siguiendo el flujo del tráfico, pasando sólo cuando sea necesario. Las líneas amarillas separan a carriles en calles de una sola dirección. b. El tráfico que se mueve en direcciones opuestas en un calle de doble sentido. c. Todos los carriles de transporte colectivo de los de tráfico normal. c. B. El tráfico que se mueve en direcciones opuestas en un calle de doble sentido. Las líneas amarillas continuas marcan el centro de la vía usada para tránsito en dos sentidos. c. Las líneas amarillas discontinuas indican que usted las puede atravesar si la línea discontinua está al lado de su carril de circulación, pero sólo cuando el camino está despejado y no hay tránsito aproximándose. ¿Esta señal significa? a. Está a punto de entrar una calle de un solo sentido en el sentido incorrecto. b. Cruce escolar más adelante, tenga cuidado. c. No maneje en este carril porque está marcado con una X. d. Los vehículos que van a dar vuelta a la izquierda con luz verde, deben ceder el paso a los vehículos en sentido contrario. d. Los vehículos que van a dar vuelta a la izquierda con luz verde, deben ceder el paso a los vehículos en sentido contrario. d. Esta señal se usa con una señal de tráfico para indicarle a los conductores que el tráfico que gira hacia la izquierda no tiene derecho de paso, y en su lugar debe esperar el tráfico que viene en dirección contraria antes de girar a la izquierda. d. Debe detenerse en un cruce de ferrocarril cuando... a. Hay una persona dirigiéndolo. b. Está controlado por una señal de stop. c. Las señales rojas parpadeantes y las puertas están presentes y en funcionamiento. d. Todo lo anterior. d. Todo lo anterior. d. Debe detenerse en un cruce de ferrocarril cuando lo indique una persona o una señal de alto. d. Deténgase cuando las señales y con puertas rojas parpadeen y estén funcionando. ¿El estrés puede afectarlo al manejar al? a. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. b. Disminuir sus probabilidades de un accidente. c. Causar que se duerma al volante. d. Haciéndolo más consciente de lo que le rodea. a. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. d. Las emociones pueden afectar que conduzca de forma segura. d. Quizás no pueda conducir bien si está muy preocupado, emocionado, asustado, enojado o simplemente deprimido. d. El estrés puede disminuir su concentración al conducir. d. Es mejor esperar para conducir que arriesgarse a conducir cuando está emocionalmente inestable. d. Las motocicletas tienen derecho a... a. El carril de bicicletas. b. El mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. c. La mitad del ancho del carril. d. El ancho de la acera. d. El mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. El uso de los carriles para los motociclistas es crítico. Las motocicletas tienen derecho al mismo ancho completo de carril como los otros vehículos. En una calle sin acera, el peatón debe caminar en... a. El lado de la calle que tenga menos tráfico. b. Del mismo lado de la calle donde se está moviendo el tráfico. c. El lado de la calle que está contra el tráfico. d. El lado de la calle que tenga mayor tráfico. c. El lado de la calle que está contra el tráfico. Se asume que los peatones deben caminar al costado de la carretera de frente a la circulación en el carril más cercano a ellos. c. Adelantar está permitido en el lado de la línea amarilla sólida. b. Adelantar no está permitido en ninguna dirección. c. Adelantar está permitido en el lado de la línea amarilla discontinua. c. Adelantar está permitido en el lado de la línea amarilla discontinua. c. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa que el tráfico en el carril al lado de la línea discontinua puede pasar, mientras que el tráfico en el carril junto a la línea continua no puede. c. Cuando maneja en camino resbaladizos. a. Siempre maneje a la velocidad más rápida permitida. b. Use el regulador de velocidad para mantener una velocidad constante. c. Reduzca su distancia de seguimiento. d. No haga ningún cambio repentino en velocidad o dirección. d. No haga ningún cambio repentino en velocidad o dirección. Usted debe evitar hacer cambios repentinos en la velocidad o la dirección en una superficie resbaladiza. Reduzca siempre su velocidad en carretera resbaladiza si no use el piloto automático. ¿Cuál de las siguientes es una causa común de un choque? a. Manejar desatendidamente. b. Velocidad excesiva por las condiciones. c. Siguiendo demasiado cerca. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Conducir muy rápido es una causa importante de accidentes automovilísticos. d. No prestar atención a los alrededores también puede hacer que un conductor colisione con otros vehículos. d. La mayoría de las colisiones traseras son causadas por vehículos que siguen muy de cerca. d. Cuando se prepare para girar a la derecha en una calle. d. En una calle de dos vías, usted debe manejar. a. Cerca del lado derecho de la vía. b. Cerca de la línea central. c. A la izquierda de la línea central. b. Cerca de la línea central. c. Cuando gire a la izquierda en una calle de doble vía, avance al carril más cercano a la línea central y comience su turno justo antes de que la parte delantera del automóvil llegue al centro de la intersección. c. No corte la esquina. c. Con la mano alzada, gire la esquina y termine en el primer carril a la derecha de la línea central. c. Volca a la izquierda en una calle central. b. Cerca de la línea central. c. Los señas y termine en la calle central. c. Volca a la izquierda de la línea central. c. Solंud importe la الأ